La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. La literatura se toma el programa de hoy. Vamos a hablar de libros por partida doble. Primero con la conversación que sostuvo aquí en el Palacio Astoreca el conductor de televisión y profesor de literatura Cristian Worken con el periodista, escritor y columnista Francisco Moat. La oficina salitrera Santiago Humberstone hace noticia una vez más. Se inauguran nuevas obras de restauración y se avanzan los estudios para sacarla del listado de Patrimonio de la Humanidad en Peligro. Y para comenzar vamos a conocer el mundo del afamado y controvertido escritor argentino Jorge Luis Borges. Una charla en el Palacio Astoreca de los académicos Haroldo Quinteros y Hernán Pereira nos permite acercarnos al universo de este intelectual de fama mundial. Bienvenidos al Bastidor. Había muchas cosas de Jorge Luis Borges que nosotros no sabíamos. Por ejemplo que era anticomunista, que estuvo a favor de Pinochet y de tantas tomas de poder que hubieron en Latinoamérica. Yo creo que ahora esto de saber que era... no puedo hablar de política, no de chiste, pero tenía un pensamiento bien conservador. Fue como novedoso, un dato nuevo. Fue informativo, fue bonito y no me gustó. ¿Sigías a Borges antes o no? Sabía, pero casi nada. Un grupo de estudiantes universitarios descubre a Borges, a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Los estudiantes se sorprenden de su férreo anticomunismo y se solazan con su poesía. Y Borges es especialmente complejo. Mira, como yo decía ahí en la charla, es raro, ¿no?, que Borges, siendo tan sabio, tan culto, qué sé yo, haya caído en el apoyo a dos atrapías que fueron... pero... un asco en el mundo. Es una cosa objetiva eso, es como decir, Stalin, ¿me entiendes tú? En este caso de ultraderecha, ¿no? El escritor argentino forma parte de una larga lista de literatos, señeros en América Latina, incorporados en un proyecto cultural que pretende relevarlos, exponerlos, sacarlos, si es que cabe, del anonimato. Nosotros empezamos haciendo un trabajo de divulgación de la vida y la obra de los poetas más importantes de Chile. Entonces era una vez al año cada uno, qué sé yo. Incluimos también a la Violeta Parra, que para mí es una poetisa, además de músico, ¿no? Es una vez al año, lo venimos realizando desde 1996, junto al doctor Haroldo Quinteros, y este es el autor número 11 que investigamos y sobre el cual creamos videos documentales. En el Palacio Astoreca, en esta oportunidad, el turno es de Jorge Luis Borges, un argentino que hizo fama por sus escritos y por sus opciones políticas. Desde que iniciamos estos ciclos de conferencias, cada uno se da una tarea por separado, él hace la investigación bibliográfica y en el caso mío investigación de imagen y de registro sonoro. Pasamos cinco años atrás a lo digital, antes eran diaporamas con diapositivas, y todo lo que era la fotografía analógica. Conozco bastante tiempo ya al profesor Haroldo Quintero, también al otro profesor, y sé que son personas que hacen todo de mucho corazón, aprovechando por supuesto toda su experiencia académica y las fortalezas de cada uno de ellos, así que muy agradecido de poder estar en un evento como este. Bueno, en la mesa siempre se conversa, siempre se habla de la poesía, de muchas cosas, de cultura. Y bueno, me gustó, estuve pegada todo el rato escuchando, lo encontré muy bueno. ¿Te quedaron ganas de leer a Borges o no? Sí, me gustó mucho la poesía. Habíamos leído bastante de él, tenemos unos tres ramos que son en español, literatura latinoamericana y un gran exponente y espectacular todo, muy bueno. Considerado uno de los eruditos más reconocidos del siglo XX, Jorge Luis Borges es más que un literato puro. Es preferido por semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos. Borges es genial, o sea, con inteligencia es genial. Es decir, un tipo capaz de retener tanta información, porque en las conferencias, cuando se lo entrevistaba, mira, en segundos lanzaba una cantidad de datos impresionantes, una memoria increíble, incluso cuando estaba completamente ciego, cuando tenía un lazarillo que le leía, ¿no? Y un súper filósofo para mí, ¿no? El tipo que busca siempre interpretar el mundo. Borges ofrece, a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía, una obra que hace honor a la lengua española y la mente universal. Nació en una cuna de oro, como tú dices. Siempre tuvo ciertos desprecios, viste, su desprecio al fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero también le gustaban los cuchilleros, ¿no? Porque veía en el cuchillero algo heroico. Mira, yo no sé si alguien te asalta por la calle y le da un cuchillazo a tu mujer, lo vas a encontrar heroico, ¿no? Pero sin embargo, bueno, está en él el arte muy esencial de lo argentino. Las contradicciones de Borges, que no son otras que las contradicciones humanas, lo llevaron a aborrecer todo lo que sonaba a populachero, no obstante su dedicación y admiración por el malevo. Puede que haya en él una cosa muy humana, ¿no? Un resentimiento contra el peronismo, porque él sufrió con el peronismo, ¿no? Esa humillación que hubo cuando lo nombraron director del cuidado de los conejos, qué sé yo, ¿no? Los arrestos de su hermana, su hermana estuvo presa varias veces. Entonces, como que él odiaba todo lo que sonara a esto que llamaba populachero. Entonces, él tendió a esa cosa del aristócrata, es decir, el populacho allá y yo acá. Pero, ahí está el problema, ¿no? Que sin embargo, él amó mucho al populacho. En el sentido de buscar en él lo heroico que encontró en el lampón, en el malevo. Un personaje de las letras argentinas y mundiales, recreado por dos académicos que caminan contra los punteros del reloj, hacen cultura entre los cascabeleos de la farándula nacional. Y resaltan a Borges, como lo hicieron con la Mistral, con Neruda, con Benedetti. Tratamos los principales, Parra, la Mistral, qué sé yo. Y después empezamos con los latinoamericanos. Y empezamos con Benedetti. Y luego, ahora seguimos con Borges. Y después seguiremos con Vargas Llosa, va a ser el de próximo año. Después será García Márquez, otro y otro y otro. Hasta terminar con la serie de los principales, digamos. Y hasta que yo tenga vida, porque a lo mejor también uno se muere. Durante 30 años, Jorge Luis Borges estuvo siendo postulado al Premio Nobel de Literatura. Nunca lo obtuvo. Su posición política y su apoyo a las dictaduras latinoamericanas fue el pecado que nunca nadie le perdonó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!